Consejos comunitarios que decidieron sentarse a tener una interlocución válida por el Gobierno Nacional, el papel de los alcaldes, alcaldesas, ha sido ser nosotros garantes de que estos compromisos que se adquieren, la Procuraduría, es que se cumplan. Y seguiremos en esta tarea, Viceministro, a agradecerle su compromiso. Por eso, este es un buen mensaje desde el Departamento de Nariño y en especial desde la Costa Pacífica, que los líderes y lideresas, que los consejos comunitarios buscaron la vía del diálogo para llegar a la concertación. El trabajo que se ha hecho de diálogo fue una misión que nos recomendó el Ministro del Interior, el doctor Daniel Palacios. Hoy estuvo con nosotros el Consejero para la Estabilización, el doctor Emilio Archila. El señor gobernador del Departamento de Nariño ha estado todo el tiempo, 12 alcaldes del Pacífico Nariñense, una delegación grandísima del Gobierno Nacional, la alcaldesa de Tumaco, que ha estado todo el tiempo liderando también, y las comunidades, más de 42 consejos comunitarios. Un diálogo, un diálogo y junta de acción comunitario, un diálogo que no se crea el diálogo para seguir con un bloqueo, sino un diálogo efectivo y de compromiso con el país. En concordancia con lo aportado en esta mesa, confiamos plenamente en las entidades, con las garantías del señor Procurador y la Defensoría del Pueblo, no permitimos, reitero, las organizaciones, a Sacoabarra, a Sacoabarra, la Junta de Acción Comunal, a partir de la cera hora, levantar el bloqueo de la carretera Pasto-Tumaco-Intercesión-Judín-Barbacoa. Y la verdad, mil, mil gracias por esta gran oportunidad que le brindan a nuestra patria, al Departamento de Nariño, y demostrar que se dan garantías para la protesta social, pero también se dan garantías para los que no protestan. Este mensaje de ya no al bloqueo permitirá ante todo el abastecimiento y mejor calidad de vida para la costa pacífica. Seguiremos en el diálogo, seguiremos en la concertación y estaremos informando los avances a la comunidad. Muchas gracias.